A ver, en la dirección en la que vamos está el mar, Bilbao, a nuestras espaldas, como decíamos. Ahora mismo vamos por la margen derecha de la ría, la margen izquierda de la ría, al otro lado, tendríamos Baracaldo. Lo que ya vamos a empezar a ver es Baracaldo. Baracaldo es una ciudad que era muy industrial también, luego veremos un poquito también dónde estaban los altos hornos, y Baracaldo tiene 100.000 habitantes, como les digo. Entonces, ¿qué han hecho? Muchas zonas que eran zonas industriales, al tirar esos edificios, han hecho vivienda nueva, pisos nuevos. A lo mejor zonas que no eran muy buenas para ir a vivir, se han revalorizado y ahora son zonas que son muy buenas para vivir. Entonces, Baracaldo, al otro lado, yendo hacia Cantabria, pues tiene zona de centros comerciales, y bueno, la verdad que es una zona que, bueno, ahora es una maravilla poder vivir en Baracaldo, pero había que ver esto antiguamente como era, una nube negra. Vamos a pasar por debajo de este puente, que le vemos, este puente se llama Rontegui, una de las dos orillas de la ría. Hasta este puente tendríamos que venir si no pasaríamos por el puente colgante, que después lo vamos a ver. Bueno, pues para el que pasa todos los días de una orilla a la otra, se ahorra bastante dinero, porque por pasar el puente colgante la barquilla se paga, pero no se paga mucho. Entonces, imagínense todos los días tener que venir a trabajar a una parte o a la otra, pues tienes que retroceder bastantes kilómetros para pasar por este puente. Toda esta parte es la margen derecha, por aquí tenemos pueblos que, aunque yo diga que son zonas ricas, esto exactamente no, lo más rico sería lo que vamos a ver después, que es la parte de Quechó. Quechó, Neguri, eso es, bueno, hoy en día viven cuatro o cinco familias que son una de las familias más ricas de España. Miren al otro lado, al otro lado vemos vivienda a la izquierda, vemos vivienda nueva, pero vemos edificios antiguos también. Todavía se ve algunos edificios, las fachadas sin restaurar, completamente negro, pues así era todo. Realmente, bueno, viene mucha gente de universidades, arquitectos, ingenieros, a ver cómo se han revitalizado estas ciudades y ponerlo de ejemplo en otros sitios del mundo, que esto también está muy bien, pero todavía se ve algunas casas de cómo era todo, que bueno, es impresionante. Sí, sí, claro, pero es que era, a ver, eran zonas que, cómo explicarlo, era duro vivir en esas épocas, ¿no? Porque eran épocas también de mucha conflictividad social, etcétera. Yo creo que eran épocas en las que solo nos daba alegría el fútbol, porque en los años 83, 84 era cuando el Atlético ganaba muchos títulos. Entonces, pues bueno, la verdad que eran años muy duros. Y luego también todos los años de las manifestaciones diarias que había en defensa del puesto de trabajo. Entonces, la verdad que aquellas épocas sí fueron años bastante duros. Pero miren, toda la vivienda nueva que les decía, que han construido ahí a la izquierda, y la verdad que toda esta zona, que antes no quería vivir nadie, en toda esta zona de la ribera de la Ría, pues estos pisos, hay mucho piso también de protección oficial, ¿eh? Pero ahora son pisos que, vamos, vale su dinero, ¿eh? Vale su dinero. Sí, sí, sí. Entonces, son zonas revitalizadas. Luego ya todas las curvas que vemos a la izquierda, ¿eh? Ya es estado. Son municipios que tienen su propio ayuntamiento, pero que están juntos. Podríamos pasar andando de uno a otro, pero cada uno tiene su propio ayuntamiento. En ese estado está la naval, ¿eh? La naval estos días, mira, hablando de peregrinos, por aquí vemos tres hacia la derecha, ¿eh? Ahora haciendo el camino de Santiago. Entonces, la naval es estado. Estos días venía en el periódico en presa, que, bueno, va a haber suspensión de pagos con esta empresa. Esta empresa estuvo un tiempo cerrada, luego volvieron a abrir, y la cuestión es que hay carga de trabajo. Entonces, claro, los trabajadores es lo que nos explican. Entonces, no hay inversores, no se quiere invertir. Y, bueno, pues, imagínense, la de, bueno, esta empresa puede trabajar ahora mismo un y pico trabajadores, y no solamente estamos hablando de las personas que trabajan aquí, todas las empresas secundarias que dependen de esto. Es un poco con lo que pasó con la construcción. No es ya la construcción, sino todo lo que depende de ello, ¿no? Entonces, la verdad que va a ser un paro bastante grande para toda esta zona, ¿no? Cuando parecía que se había recuperado un poco. Los altos hornos también siguen funcionando una parte, una parte que se llama Arcelor Vidal, pero esa parte pertenece a un señor indio, hindú, que es el dueño del acero mundial, ¿eh? Y entonces, claro, bueno, pues, estas personas de Arcelor Vidal presionaron al gobierno vasco, para que el gobierno vasco presionara a Madrid, y Madrid presionara a Europa, para que China pagara más aranceles por el acero, ¿eh? Porque no se puede competir con los precios de China. Y a veces me pregunto, ¿qué sabrá un chino de fabricar acero cuando estas personas llevan años y años fabricando acero, ¿no? Pero claro, esto es así, ¿eh? Quien dice del acero, dice que son los dueños mundiales de un montón de cosas, ¿no? Entonces, el pueblo que pasamos ahora se llama Erandio, ¿eh? Erandio es un pueblo normal, ¿eh? De trabajadores normal, no podríamos decir que es la margen derecha de palacetes, ni de gente muy rica, nada, nada, ¿eh? Toda esta zona también es una zona bastante industrial. Y en esa zona de Quecho, de Neguri, pues ahí viven descendientes de las familias muy importantes que tuvimos aquí, ¿eh? Entre ellos, por ejemplo, los Oriol, los Ibarra, ¿eh? Después cuando estemos en Bilol les hablaré de una mujer muy importante que vivió en el siglo XIX, se llamaba Rafaela Ibarra. ¿Eh? Rafaela Ibarra es Beata, fue nombrada Beata por Juan Pablo II, y fue una mujer que vivía en el siglo XIX. Y que se casó con una industria catalana y tenía muchísimo dinero él y ella también, ¿eh? Porque aquí los Ibarra eran navieros, eran siderúrgicos. Una rama de los Ibarra, un tío de Rafaela, José María, se fue a Sevilla. ¿La mayonesa? Exactamente, ¿eh? El apellido Ibarra siempre, cuando le pregunto a la gente de qué le suena este apellido, ¿verdad? Pues le suena de eso, ¿eh? Bueno, pues un tío de esta mujer, de Rafaela, José María, que llegó a ser alcalde de Sevilla, promotor de la feria de abril, pues ya se fue al sector de la alimentación. Y este hombre seguía, pues, con transportes desde Bilbao a Sevilla. Miren toda la zona de la naval, ¿eh? Ahí se hacen barcos, se reparan barcos. Entonces, bueno, ya les digo, es una muy mala noticia para todo este sector. Claro, ya no se hacen barcos como se hacían antes, ¿eh? Si pensamos en el acero, hay muchísimas cosas en el mundo hechas de acero. Pero a lo mejor al nivel de barcos que se hacían antes, pues no se hacían, ¿eh? Entonces, ya como mucho a reparar, ¿no? Pero toda esta zona de eso ha vivido, ¿no? De eso ha vivido. Es una pena, ¿no? La verdad es que ya son industrias, ya fueron años duros y vamos a ver qué pasa. Pero decían ya que en estos primeros días de octubre se presentaba la suspensión de pagos y vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver, mucha gente, pues a lo mejor ya está en una edad para jubilarse, pues bueno, pero mucha gente de cuarenta y tantos años, 50, como pasó en su momento aquí con los altos ahorros, etc. Pues hombre, ¿qué haces? ¿Qué te conviertes? Hay gente que solo sabe hacer una cosa. Solo sabe hacer una cosa. Vamos siguiendo la dirección de la ría. Esta ría, como decíamos, el río Nervio ha convertido en ría, desemboca en el mar Cantábrico. Y veremos el puente colgante. Es un puente que es del siglo XIX. Se construye en 1893. Y mucha gente ahora cuando lo vea dice, ¡ay, cómo me recuerda a la Torre Eiffel! Los que hayan estado en París les va a recordar un poquito porque es del mismo estilo. Es contemporánea a la Torre Eiffel. Pero no la hizo Gustavo Eiffel. La hizo un arquitecto que vivía aquí, se llamaba Alberto del Palacio. Sí que es verdad que en los últimos años de construcción del puente, él tomó consejo de arquitectos franceses que eran también unos pioneros en la época. El puente mide de 61 metros de altura, 160 de largo. Y son marquillas transbordadoras. Hoy en día está todo automatizado. Pero antiguamente había un señor arriba que vigilaba que pasaran los barcos, le daba el motor y abajo también había otro señor. Siempre tiene prioridad el tráfico marítimo. Claro, ya no hay tantos barcos como había antes. Antes, imagínense, era de barcos que pasaban. Entonces siempre tenía prioridad y siguen teniendo, aunque haya menos barcos, siguen teniendo prioridad los barcos. Y a este edificio que vemos a la izquierda, el blanco y azul, eso sí son los famosos altos hornos. Donde estaban los altos hornos. Hay una parte que sigue en funcionamiento, que pone ArcelorMittal. Entonces esa parte se llama Sestao. El pueblo de Sestao. Está todo unido, ya les digo. Luego a continuación estaría Portugalete y por último Santurce. Todo eso es la margen izquierda de la ría. La margen izquierda de la ría. Son poblaciones bastante grandes. 46.000 habitantes, 47.000 habitantes, 10.000 habitantes Baracaldo. O sea, están bastante pobladas. Aquí querían hacer, en los altos hornos, también un museo. Un poco también hay un museo con una maqueta. Pues está muy bien también. Un museo un poco para que no se nos olvide la historia. Ahora los chavales de 20 y pocos años, pues piensan que Vivao solo es el guaje. Que no ha tenido un pasado, ¿no? Pero ha tenido un pasado, la verdad, que es muy importante. Muy importante. Los famosos altos hornos de Vizcaya. Ahí. En ese sitio está. Y ya les digo, estos estados, si fuéramos andando un poquito más adelante, a la izquierda ya estaría la Villa de Portugalete. Todas estas poblaciones tienen el título de Villa. El Bilbao también es una villa. Y el puente, no sé si alguien lo conocía de otras veces, porque siempre viene gente a lo mejor que ya ha estado. El puente no tiene el color que tenía hace unos años. En el 2010 se hace una encuesta. El puente antes era de color negro. Era una pintura así, como un negro oscuro. Pero ¿qué pasaba? Con las radiaciones, el sol atraía mucho más y se producían más dilataciones en la pintura. Entonces, en el 2010, se decide cambiar el color del puente. Y se hace una encuesta en internet con los colores de los minerales de las minas. Aquí está la zona de la minería. Entonces, eran varios los colores. Había uno que era rojo, otro que era amarillo, muy parecido al de la Torre Eiffel. Y salió elegido el que vamos a ver. Es un color rojo que se llama pena rojo somorroso. Pena rojo somorroso. Fíjense qué vuelta habría que dar todo para venir hasta aquí, hasta el puente que veíamos atrás. Entonces, la verdad que para mucha gente pasar de un lado a otro es una ventaja hacerlo así. Es una ventaja hacerlo así. Esto hay que pensar también que en el momento en el que se hace el puente había balnearios. Vivao no tuvo balnearios. San Sebastián sí. Pero Portugalete, las arenas, sí tenía balnearios, donde veraneaba la burguesía. Siempre donde había balneario había casinos. Casi siempre. Pienso en cualquier ciudad que tiene un balneario, ahí van después a gastarse el dinerito en los casinos. Claro, balneario hoy en día todos podemos ir a un balneario. Antiguamente no. Esto estaba para la burguesía, ahí se hacía sus negocios, ahí hacía sus reuniones sociales, etc. Hoy en día, afortunadamente, todos podemos ir a hacer un tratamiento de belleza si queremos. Ya entramos, vamos a entrar en el municipio de Guecho. Este municipio de Guecho está en la margen derecha de la ría y Guecho tiene 80.000 habitantes. O sea, Guecho tiene varios barrios. Neguri, Las Arenas, Algorta. Entonces, donde vamos a parar ahora es Las Arenas. Las Arenas es un barrio de Guecho. De acuerdo, pero todo esto sería Guecho que, bueno, 80.000 habitantes también, la verdad, que está bien, ¿no? Aunque lo más exclusivo es Neguri. Neguri hay unos palacetes que no viven con ciertas personas. Ya os digo, viven los descendientes de los Ibarra, de los Oriol, de esta gente que vamos por la sexta y séptima generación, que tienen muchísimo dinero también, ¿no? Sigan teniendo claro, porque están en los consejos de administración de muchos puestos importantes en España, ¿no? Bueno, el puente, muchos de los puentes, después también explicaremos en Bilbao, se volaron. Muchos de ellos desaparecieron en las guerras carlistas, en la guerra civil. Incluso este puente se voló y luego se reconstruyó en el año 41, después de la guerra. Tampoco para frenar el avance de las tropas nacionales, ¿no? Pero claro, este se necesitaba que se volviera a reconstruir, porque el tráfico marítimo se había vuelto a tener, ¿no? Y era muy importante también para la economía, ¿no? Ya después se hicieron otros materiales. Muchos de los puentes que tuvimos en Bilbao fueron de madera, de hierro. Ya después, bueno, pues se hicieron materiales más, otro tipo de materiales, ¿no? Luego tiene unos tirantes muy curiosos también, que fueron una innovación muy importante también en la época. Que hoy en día es una sola pieza, pero que antiguamente eran tres piezas. Y la verdad que como monumento es excepcional, ¿eh? Es el primer puente transbordador que se hizo en el mundo y de los pocos que quedan en funcionamiento. Porque hay muchos en Europa, en América, en Estados Unidos también. Pero la verdad que sigan en funcionamiento muy pocos, ¿eh? Yo me... la verdad que imagínense cómo se quedaría la gente en el siglo XIX cuando hicieron esto, ¿eh? Vamos a ir un poquito más adelante a dar la vuelta y vamos a parar aquí. Si acaso hay alguien que quiera hacer una foto. Vamos a ir un poquito más adelante para hacer el cambio de sentido, ¿eh? Y paramos aquí a la izquierda, pues si alguien quiere bajarse a hacer una foto, ¿eh? Miren, ¿eh? Miren cómo están los tirantes puestos a la derecha en un muro de hormigón. Todo esto es el barrio de las arenas, que pertenece, como decíamos, al hecho, ¿eh? Aquí también se puede venir en el metro. Aquí el rollo es el tiempo, ¿eh? ¿Eh? Aquí el rollo es el barrio de la derecha.